Romina Pereiro expuso cómo es su relación con sus colegas de Ariel en su salsa. La exesposa de Jorge Real compartió detalles del ambiente que se vive en el ciclo. Romina Pereiro fue la última en ingresar a Ariel en su salsa, el magazine de Ariel Rodríguez Palacios que debutó este año por Telefe. Por cuestiones de contrato, tardó el ingreso de la reconocida nutricionista, pero ahora deja a la vista que la relación con sus compañeros es muy buena. Aunque al principio se hablaba de una nula comunicación de Romina Pereiro con sus colegas, ya que nadie respondía el motivo de su ausencia, ahora el grupo está consolidado. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la exmujer de Jorge Real demostró que el vínculo que se generó en estos meses es más que sólido. A pesar de que se ven toda la semana, el staff del ciclo de todas las mañanas se juntó este domingo como si fuera una gran familia. A poco de que termine el año, Romina Pereiro y sus colegas disfrutaron de un almuerzo junto a sus familias. Estuvieron Ariel y su hijo Felipe Rodríguez Palacios, Javier Fernández, Nicolás Peralta, Mika Biciconte, Fabián Cuero y sus hijas Alegra e Indiana. Por supuesto, también fue Luca Cubero, a quien Romy cargó en sus brazos con mucho amor y paciencia para hacerlo dormir. Hay equipo, el domingo en familia del equipo de Ariel en su salsa. El festejo de Romina Pereiro. Hace una semana, la especialista en nutrición celebró un nuevo año de vida con sus compañeros del programa y ellos le prepararon una torta para la ocasión. Muy feliz de recibir tanto cariño, ella les agradeció en sus redes sociales por haberla agasajado de esa forma. Gracias por todos los mensajitos por mi cumple estoy leyendo todos y de a poquito respondiendo. Estoy muy feliz de festejar rodeada de amor, haciendo lo que me gusta. Los quiero, afirmó la famosa en su cuenta oficial de Instagram. Además, Pereiro hizo un festejo más multitudinario en su propia casa, en donde también invitó a sus colegas de Ariel en su salsa. De esta manera, cierra un año lleno de éxitos, muchas nuevas amistades y con mucha más experiencia en los medios de comunicación. Gracias por ver el video. Estos son los días más que nosotros hemos hecho que sin duda de estar caiga a sus biologia, 178 porque todos están formadas por la ocasión de la familia.